¿Qué es el urbanismo de la Carta? ¿Qué es el urbanismo de la Carta? Eso no se hizo y ahora estamos en esta situación que es muy mala para todos, para acercar municipales y para los propietarios de los garajes. Los propietarios de la vivienda se embarcaron en una operación que podía haberle salido. Ellos, por otra parte, ya rehabilitaron lo que hoy es el colegio de abogados, lo vendieron, o sea que no creo que la operación les fuera muy negativa, pero bueno, esto es las consecuencias de hacer mal las cosas. Claro, ellos pretendían con el plan de áreas históricas legalizar esta situación, que no habían conseguido ya anteriormente, pero al hacer un nuevo plan, pues a lo mejor que había la posibilidad de legalizar eso. Pero no va a ser posible, primero porque el plan de áreas históricas todavía tiene tiempo, tiene un recorrido, y luego tampoco se puede hacer un plan para enmendar una sentencia firme. Vamos, no tiene mucho sentido eso, no nos hemos opuesto en que ese plan se edificase esa parcela, porque lo que hemos defendido es que siempre hay que sea un espacio libre, aunque tenga garajes debajo, que es una cosa útil y que se puede hacer. Yo creo que el plan es un avance importante en el urbanismo de la ciudad, tiene muchas dificultades porque se ha hecho un área demasiado amplia e introduciendo zonas que yo creo que no son propias de un área histórica, entonces eso ha dificultado la elaboración y dificultará después la gestión sin ninguna necesidad, pero se inició así y ya no es cuestión de dar marcha atrás y retrasarlo todavía más. Yo creo que está todo bastante marcado, el acuerdo se va cumpliendo entre nosotros y por lo tanto yo creo que no va a haber ninguna dificultad. Por otra parte, Clara Luquero, que además me encanta que sea la primera alcaldesa de Segovia, pues tiene las cosas muy claras, yo creo que es la más socialista del equipo del Partido Socialista en el Ayuntamiento y por lo tanto creo que vamos a tener muy pocos problemas con ellos, por no decir ninguno. Pues hombre, yo los comentarios que oigo en general son de que este hombre que ha hecho tanto por la ciudad y que es el único que ha hecho cosas y tal, pues lo que sí que puedo decir es que él se ha empleado a fondo. Vamos, y eso se ve, o sea, él ha tenido una dedicación total y absoluta al Ayuntamiento y eso pues es lo que más se debe agradecer a un alcalde. Bueno, eso siempre ocurre y personas como Jesús Postigo, el portavoz del Partido Popular, que tiene tan poco nivel político, tiene un alto nivel religioso de sus creencias, pero vamos, el nivel político tiene muy poquito. Y entonces, pues no me extraña que intente hacer leña del árbol caído, pero eso no se debe tener en cuenta, vamos. ¡Gracias!